Quienes opusieron al consentimiento, quienes decían que haría falta un contrato para mantener relaciones sexuales consentidas. Los mismos que se mofaban de nosotras por exigir que se respete nuestro cuerpo y nuestra libertad. Esos mismos son los que ahora dicen ser nuestros mayores defensores. Señorías, esta ley es muy necesaria y conlleva muchos avances. La ley del sí-sole-sí define claramente como eje de las relaciones sexuales el consentimiento. Garantiza formación en educación sexual e igualdad para los agentes jurídicos relacionados con los delitos contra la libertad sexual. Crea centros 24 horas para que ya se están implementando en la mayoría de los territorios. Tienen en cuenta otro tipo de violencias sexuales, como la digital. Se recogen las agresiones sexuales con sumisión, trabajan en la prevención y así hasta abarcar diferentes ámbitos para impulsar nuestra libertad en todos los ámbitos de nuestra vida, lo social, sexual y afectiva. He ahí el gran caballo de batalla de las derechas. Frenar el cambio de valores, de pensamientos, de esta sociedad machista hacia valores feministas que el movimiento feminista lleva décadas trabajando y que esta ley viene a empujar. Este es su gran objetivo, impedir ese cambio. Y el Código Penal es la herramienta que han encontrado para desacreditarlo. Gracias. 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 Gracias.